2020 marca el inicio de un nuevo proceso electoral de cara a la renovación de 42 diputaciones locales y 153 ayuntamientos en Oaxaca para 2021. Mi deseo como oaxaqueña e integrante de la Legislatura de la Paridad de Género en el Congreso Federal es que las mujeres seamos protagonistas de la próxima contienda electoral. Por ello, preocupa el informe presentado por el Instituto Estatal Electoral. Revela que tan solo el 4% de los municipios que renovaron sus autoridades en 2019 estarán presididos por mujeres. Los resultados son síntoma de la urgente necesidad de consolidar una verdadera participación política de las mujeres en los diversos ámbitos. En próximos meses, por ejemplo, se renovará la rectoría de la UAPO. También estarán disponibles 4 de los 11 lugares de consejeras y o consejeros electorales del INE, además del inicio de los procesos político-electorales que comentamos en un inicio. ¿Por qué no pensar que esos lugares sean ocupados por mujeres? Talento y capacidad tenemos y de sobra. Asumamos el reto, cambiemos paradigmas, materialicemos nuestro derecho a votar y ser votadas. Soy Maribel Martínez Ruiz y esto es Mujerísima.